Vamos a ser grandes de este servicio, y ahora llega más grande. Él es Johnny Press, el dragón, y te trae lo que tú esperabas, su primer disco, el dragón. Con Don Chesina, Yaga y Maki Ranks, Eddie D, Mr. Franco, y en los ritmos, Johnny Press, DJ Adam, Looney Tunes y Noriega, Mr. G, DJ Jam, Johnny Press, el dragón. ¡Gracias por ver el video! Yo, papi, se dio la oportunidad, el disco de Johnny Press, el dragón, pronto, junto a la participación de Looney Tunes y Noriega, DJ Adam, Mr. G, The Majestic, DJ Jam, DJ Jockey, montándola bien duro, Diamond Music, lo que hace es palo, papi, que late, lo oíste, Majestic, y ahora el dragón, junto a Pedro Press, Original Wiki. Ya ustedes saben, todo Puerto Rico, el disco que estaban esperando, lo que la gente quería, mucho perreo, mucho reggaetón, de parte de Edmond Jones y Iván Joy, Johnny Press, el dragón, el disco que va a revolucionar todo el mundo. Así que Iván Joy, vamos a eliminarlos. Ya llegó lo que todos esperaban, y pocos no querían, el ataque del dragón. Johnny McIntyre sonando diferente. ¡Guau! 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 para enamorarte maliante o todo lo que tú quieras está en ese disco lo tienes que comprar estamos aquí en vivo en directo para que tú veas lo que hay johnny press el dragón pedro ya tú sabes melaza no hay más nada aquí están los caballos y no hay que decir más nada así que búscalo johnny press el dragón esperado pronto y muchos hablan les habla noriega estamos aquí en flow music contento de haber terminado ya los temas de johnny press unos temas bien variados le va a gustar que es una paladita bien linda hecha por nosotros acá pronto diamond music johnny press el dragón lo mejor de lo mejor diamond music ya ustedes saben esto va a sonar en el mundo entero saludos coyote candy y aquí estamos saludando a nuestro panita johnny press que viene con el disco y aquí estamos en el information eso eso viene pesado eso viene pesado ya nosotros escuchamos ahí parte de lo que trae el dragón ahora en su nueva producción lo más reciente lo último de su trabajo deseamos mucho éxito de parte de coyote candy lo vamos a estar sonando bien duro en 107.7 bueno corillo no hay más nada de que hablar estamos aquí con los caballos lunitud noriega checa pedro press y ya tú sabes el dragón es lo que se aproxima diamond music y banjo y vamos a eliminar la 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 2 ella d